de cuestiones, no se involucró directamente políticamente con ninguno de los bandos y de hecho no se peleó con ninguno de sus amigos por cuestiones políticas cuando tuvo amigos, o sea que no eran amigos entre sí, los amigos de la OCA, ¿no? Sino todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Bueno, finalmente lo llevan, lo fusilan, 18 de agosto del 36 más o menos, sí, más o menos no exactamente, en una madrugada, y está en una fosa común, no se sabe exactamente dónde, bueno, en esa región, ¿no? Lo fusilaron y se supo mucho tiempo después cómo había sido. De hecho amigos de él, de Inglaterra, de Estados Unidos, pedían explicaciones al gobierno español y la respuesta era no sabemos dónde, no, no sabemos dónde está, no, la verdad no sabemos, andará por ahí. También fue muy estigmatizado. A mí lo que me interesa hoy es inagotable, Lorca, es inagotable, es hermoso, es dramático, es todo. A mí me interesa hablar de los personajes femeninos de Lorca. Yerma, Mariana, de Mariana Pineda, que Mariana Pineda es como él, es el alter ego de Lorca, ¿no? Una heroína real del siglo XIX que luchó por la liberación antimonárquica, que la terminan matando por ayudar a los rebeldes, a los liberales, bla, bla, bla. Él hace una obra que es preciosa, que es, o sea, es el alma de toda la rebeldía humana, digamos, porque Mariana realmente va contenta a morirse, y en el camino le intentan convencer, sobre todo por el comisario al que la tenía presa, estaba enamorado de ella, y no, Mariana, casate conmigo, yo te salvo de esta. Y ella, que estaba enamorada de Pedro, del rebelde, que se fue a Inglaterra, o sea, cuando pudo se fue Pedro, y no le mandó nunca ayuda, y ella nunca lo delató. Que delatarlo a Pedro significaba salvar su vida, y ella prefirió morirse antes de delatarlo a Pedro, y ella sabía que se estaba muriendo por otra cosa, no por Pedro, sino que se estaba muriendo por la libertad, ella no quería que la dobleguen. Y fue un poco, es como un reflejo de lo de Lorca, como lo que escuchábamos en el romance Sonámbulo, ¿no? Ese gitano que llega, que lo vienen las milicias a buscar a la casa, que ya está desangrado, herido, perseguido, y si eso no es una anticipación, ¿qué es una anticipación de una vida, no? Es muy fuerte, es muy fuerte leerlo a Lorca sabiendo su final, porque, bueno, es muy premonitorio, es muy premonitorio. Yo los voy a invitar a escuchar ahora un audio con alguno de los personajes femeninos del Teatro de Lorca.